gracias gracias mi querido mi querido sigo fíjate que ahora que estamos en campaña porque ya es campaña oficial como que voy a perder pero bueno a mí dijeron sigo tuve a todos los noticieros que quieras a todos los noticieros que quieras como quiera vas a perder porque porque la claudia shamban como se llama sigo claudia shamban a claudia shamban tiene un para como 70 arriba y hoy como ingresé y luego ya se mete el poco también o sea como chingar le hago si quiero meter gente chingona mi campaña ya no puedo meter gente chingona porque ya todos están en la campaña de ella me van a poner una marrisa a mí la verdad pero bueno estoy aquí en tu programa y gracias gracias hijo por invitarme a tu programa y por decirle a la gente a tu audiencia que pues me vean y y quiero pedirles puede decirles primero a tu audiencia que yo soy una indígena nata que vengo pues como siempre lo he dicho sigo desde abajo que yo sufrí golpes en la cabeza pues yo sé que está pendeja es que el lado me da así como por medio así de entonces me dieron así como yo sufrí mucha violencia sigo mucha violencia por parte de mí de mi padre porque era alcohólico alcohólico era marihuana este astronauta porque siempre andaba en la luna entonces yo sufrí mucho de chiquita sigo mucho mucho al lado de mi mamá yo la saqué adelante y yo un día le prometí le prometí mamá le dije ama y ya ir nomás no 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 grupo y ganó no le dije hija o sea bien y que yo te vas a sacar adelante mamá a pesar de que mi papá es alcohólico marihuana o borracho en perdido que estuviera sacar adelante mamá voy a vender 5 de jaletinas 5 de jaletina para sacarte adelante me voy a hacer millonaria mira llegando a méxico voy a empezar a robar en los ayuntamientos en las alcaldías donde quiera que me pongan voy a chingarme a la gente voy a robar y miga sigo ya lo hice me hice millonaria vendiendo gelatina vendiendo jaletina de novio que no verdad pero me hice millonaria chingando a la gente que hice mi cáctel inmobiliario ahí lo tengo mi cáctel inmobiliario por donde crees que me compré mi casa goja pues de la cia exacto de toda la robadera que hice sigo o sea porque yo soy una mujer inteligente una mujer muy inteligente chingona siempre para adelante si una cabrona o sea yo y soy una indígena parte porque yo se fui muchos hijos mucho en mi infancia eras mi mamá mi mamá no hablaba español porque como era indígena me hablaba en un dialecto que me decía ajá sama y si como su yo le decía se para madre que si no me dices pero no sé nunca le entendí nunca le entendemos más pero si no fue el sol se mantiene voy a ganar un poquito papel tío porque son temas que a mí me pega muchísimo y ayuda mi mamá adelante yo te le decía también en mi idioma ajá mi quiso un gato o sea no hay pedo yo te saco de la toma y no también desde yo en mi idioma chiquitita que mi malquín del cijo le decía a mi mamá o sea no hay pedo si diga pedo papá le ponemos en su madre las dos así de ay pendeja estoy llorando pero entonces yo le decía eso sigo que está pasando con mi mamá y yo le saqué adelante pero son temas que me duelen sigo y que este gobierno desde chiquita yo le estaba atacando sigo entonces hay cosas que yo no puedo por ejemplo porque sigo porque a mí o sea si lleva para el jefe de gobierno porque me tiene este pedo es que aquí tengo mi asesora que me dice estás llorando no seas pendeja yoga yoga entonces yo sufrí mucho sigo yo casi no iba a la escuela porque para que ya la escuela sigo caminé casi 48 horas de ida y 48 de ver porque yo como le daba vuelta también pendeja me va por otro lado le daba vuelta entonces hacía 48 de ida y 48 de venida así porque eso casi no estudié pero cuando llegué aquí a la ciudad de méxico me hice chingona y dije una jaletina tienes que ser chingona y empecé a ver dónde go back dije dónde voy a robar dónde y empecé a meterme ahí con los politiquillos cuando ya fui ingeniero porque yo soy una ingeniera chingona yo soy una ingeniera chingona pero déjame a cabo mis lágrimas porque traje un signo de papel para acabarme también y llegué aquí a la ciudad de méxico y empecé a juntarme con los de traición nacional si después y llegué a una piscina peja o sea ya tenga yo mi hermana junto con un secuestrador o sea somos de una familia de ampones pero eso no tiene que saber la gente va lo vas a contar a recortar entonces ya siendo ingeniera fui alcaldesa fui yo desde la delegación miguel hidalgo ahí todo estuvo súper bien levanté la economía y sin infraestructura o sea mi cártel inmobiliario sin departamentos que hicimos dije nosotros ya tú me contratas y yo va a mi empresa por delante o sea hicimos el cártel inmobiliario y ahí minche el dinero loca o sea gacho sigo con decirte que hay forma en mi empresa con mi marido ya él tiene yo tengo el 80 él tiene 30 y mi hija el 20 por ciento es un 100% de empresa o sea porque soy ingeniero soy inteligente también hice contar cosas no soy una mensa para contar eso que me achacan a mí de allá se acabó la lluvia ya no lluvia ya tengo así como calcetines con canicas entonces esos que me acusan sigo de que hay la coche de la jaletina se está está comprando una casa roja no es cierto sigo esta casa roja que ustedes dicen no la compré esa casa roja yo la gané en un descuento del 60 por ciento mejor la señora que me iba a vender a ver se la voy a vender te gusta y usted está jaletín le sigo yo también así que no y qué pasó de jose la voy a casi casi a regalar dije por regalé me la dijo lo voy a de 40 por ciento similar como para el contado y pues ahí pedí un prestamillo de lo que tenía y entonces con ese dinero pues compré la casa roja no porque porque les quiero dar una mejor vida a mis hijos a mis hijos en mi esposo les quiero dar una mejor vida de la que yo no tuve yo crece sin mucho yo no comía sigo había días y días que no comía había un pobre yo pero pobre es más con decirte que nosotros en la casa jugábamos a la a la baraja para comer el que se acaba la carta mayor comía entonces éramos pobres sigo pobres por ejemplo y navidad a veces tocaban y decían santa y yo me emocionaba hay santa claus no santander es un embargo entonces llegaban los de la basura y tocaban quiénes son los de la basura yo les decía déjeme cinco bolsas pero hoy que ya soy millonaria pues ya puedo sacar a toda mi gente bueno no va a sacar a mi gente adelante ellos que le chinguen verdad por eso quiero pedirle a la gente no está tu cama quiero pedirle se puede sigo para que la gente me vea quiero pedirle a la cámara por favor a todos los mexicanos que no se dejen ya de las mentiras declaró el samba porque claudia samba tiene muchísimos millones yo no tengo ni un solo peso partida la mitad porque soy indígena esta campaña es indígena y vivió usted a pobre pobre por eso les pido a su apoyo que si tienen bardas piden la banda por favor de apoyo a mí póngale de corazón chinga tu madre gelatina así póngale de corazón sin con con x de corazón chinga tu madre coche así póngale por favor a todas sus bardas a sus coches platiquenlo con sus amigos con sus vecinos y le vamos a apoyar a la jalatina y pongan el hashtag de corazón chinga tu madre coche por favor porque yo quiero ganar porque si yo gano la presidencia voy a ser más millonaria entonces pues eso es lo que les quiero pedir a la gente por favor usen sus bardas en sus coches y y échenle muchas ganas o sea es momento de despertar porque ojalá esperanza soy yo doña jalatina que colguen el hashtag el hashtag es por decogazón hasta cómo se dice hasta hasta de coca son chinga tu madre coche yo soy doña jalatina gracias sigo 1 2 2 1 Gracias.